Bueno, ahí está filmando, ahí está filmando, estamos con Agustín ahí, camarón oficial del programa. Bueno, vengan acá, venga Diego, venga, venga, venga. Acá había una duda, decía Agustín que estás haciendo fiero, estás haciendo gimnasia, ¿qué pasó? Pero no, es mentira. Ah, yo mentiré, yo me creo todo, vete, porque vengo a hacer un programa serio. Por ahí uno quiere parecerse a él y bueno, todavía estamos en camino, nos falta poquito. Che Diego, ¿cómo está? ¿Cómo está para este 2023? Bien, estamos tratando de terminar el auto, haciendo unos retoques, unas revisaciones y vamos a ver si podemos estar para la segunda fecha. Claro, ¿qué te falta? Me falta nada más hacer cosas de radiador, encauzadores, terminar un poco lo que es chapa, detalle y después bueno, revisarlo mecánicamente todo y bueno, ver a ver si podemos largar. ¿Está en el campo el auto? Sí, sí, está ahí en el galpón. Este, bueno, felicitaciones Martín. Bueno, primero y principal, esto se está haciendo antes del asado, porque Agustín está en el camarógrafo, por lo menos algo va a salir bien, ¿no? Sí, no, no, si hay que hacerlo así un poco de todo. Sí, Martín, felicitaciones, felicitaciones por Diego también Cambrío, ¿no? Que le han podido facilitar el auto, tiene mucho entusiasmo y bueno, usted ha estado siempre con usted, ¿no? Pero lo tuyo es un chiche, como dijo recién el tordo cuando llegó. Sí, bueno, gracias Billy, te agradezco. Acá estamos en la dulce espera, a ver de poderlo terminar para poner en marcha y ver cuándo se pueden hacer las primeras pruebas. Y en el caso de Diego Cambría, sí, él se lo merecía porque es una persona que nos ha estado acompañando siempre, nos ha dado una mano grande todos estos años y bueno, qué mejor que él que se quiere dar el gusto y el auto iba a quedar parado, así que es buena hora que empiece a probar y a girar. Claro, y estaba recién haciendo un repaso y leyendo un poco los auspicios, digo que está bueno también que la gente se entusiasme y acompañe, ¿no? Sí, sí, como siempre, eso, sin los auspicios por ahí sería un poco difícil en nuestro caso, por ahí es siempre tener una publicidad para uno, brinda un servicio y a su vez nos da una mano grande a nosotros en el deporte. ¿Un motor que ya lo tenían? ¿Cómo es el tema del motor? Sí, en este caso nosotros teníamos dos motores y bueno, uno está puesto en el auto negro y ahora este lo pusimos acá, pero son exactamente los dos iguales. ¿Qué significado tiene ese uno arriba del auto de San Negrito? Sí, porque ese auto tiene muchos recuerdos, son dos títulos, uno con Juan Manuel y después el que se nos dio a nosotros en el 2013 y bueno, yo siempre quise darle lugar a las dos estrellitas esas que tiene arriba porque en definitiva son del auto, ¿no? Y hay una estrella que te va a iluminar el camino, ¿no? Que le faltó poco, no lo pudo ver, Juan Carlos Burachi, un hombre representativo también de Bune con las otras categorías, digo, ¿no? Sí, la verdad que pobre Petiso no lo pudo ver porque ha trabajado tanto sobre el auto que una pena que no haya llegado a verlo, ¿no? Pero bueno, él de arriba lo está mirando y nos está guiando para que todo salga bien en las primeras pruebas. Martín, felicitaciones, bueno, por todo. Carlitos, ya vamos a hacer una nota exclusiva con Carlitos para toda su trayectoria que ha tenido como mecánico y todo eso. Y bueno, estaremos el 30 apoyando también a lo que hacen ustedes junto con Carlitos Alacia, a toda marcha y bueno, con todos los chicos de León. Eso es mucho, gracias a Dios. Sí, por supuesto. Esto fue un sueño de mi viejo, un anhelo de mi viejo. Lo pensó tantos años que este auto tuvo casi 10 años parado ahí que no se tocaba. Y bueno, en plena pandemia nos pusimos a gastar el tiempo en empezarlo y bueno, hoy en día lo hemos podido terminar. Así que, sobre todo por él, ¿no? Que ha trabajado tanto, lo ha pensado tanto y bueno, los chicos, Gustavo, Chano, todos los amigos que hoy están acá, están porque hoy tuvieron algo que ver con el auto. Y mucha gente que no quiero nombrar a nadie para no olvidarme, pero los mismos chicos, Diego, bueno, Diego Cambría, los pilotos, Vizcacha que hoy también vino, todos los chicos de acá que de alguna forma u otra nos dieron una mano para que este esté listo. Y bueno, cerramos diciendo que la primera es el segundo, yo digo, no está tan mal, digamos. No, no, la primera fecha sí, anduvimos bastante bien, nos trajimos el segundo puesto. Ahora íbamos con bastante expectativa a la segunda, así que, bueno, el domingo se suspendió, pero vamos a esperar unos días más. Y ya si anda todo bien y podemos terminar, encararemos con este, a ver qué pasa. Suerte. Gracias, Gigi, gracias. Nos vemos.